Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Es realmente un placer para mí y para todos nosotros poder recibir a Eduardo Berti, escritor argentino, que lleva ya mucho tiempo, ha vivido en Europa, en distintos lugares, vive desde hace ya varios años en Madrid y desde hace varios meses en San Sebastián, porque está participando como escritor invitado en residencia en el programa Mestizajes del Donostia International Physics Center. Él es autor de varios volúmenes de relatos, como Los pájaros, Lo inolvidable o La vida imposible, que me comentaba que se va a reeditar en octubre. La vida imposible se reedita en octubre. En octubre. Y también de varias novelas, Agua, La mujer de Wakefield, Todos los funes, La sombra del púgil y la más reciente, El país imaginado, que tuvimos ocasión de presentar hace poco. Y que ha sido recibido con entusiasmo por el público, por la crítica, ha recibido dos premios, el premio MC y recientemente el premio Las Américas también. Él es también traductor y ha sido traducido a numerosas lenguas y le comentaba hace un momento que yo tengo especial cariño a su actividad como editor también, porque, entre otras cosas, nos ha permitido tener en castellano el cuaderno de notas de Chekhov con esas reflexiones siempre tan maravillosas y tan pertinentes. Hoy aquí nos parecía interesante celebrar el Día del Libro, los días del Libro, o cualquier día es bueno para celebrar el Día del Libro, estableciendo también un vínculo un poco con lo que son las actividades de la Casa de Cultura y precisamente con la literatura europea que nos reúne aquí una vez al mes. Y entonces nos parecía que era un tema interesante, posiblemente también por los tiempos que nos está tocando vivir, abordar la literatura, el humor, la sátira, la literatura europea, para dar también un salto a la literatura en general y evidentemente en la latinoamericana también, porque para eso tenemos aquí a un escritor argentino que conoce también todas esas literaturas. Lo vamos a plantear como una conversación. Yo voy a ir lanzándole a Eduardo una serie de temas y a partir de un determinado momento ya la vamos a abrir a ustedes para conocer también su punto de vista y naturalmente recoger lo que les parezca oportuno. Bueno, primera cuestión, Eduardo. La sátira es desde luego un género de la crítica, un género de la contestación. ¿Cómo situarías tú la actitud satírica frente a otras actitudes también de denuncia, por ejemplo? ¿Cuál sería el rasgo maestro para ti? Bueno, primero buenas noches y gracias por haber venido. Yo creo que la sátira recurre a la crítica a través de la risa o a través del humor. Desde ese punto de vista es crítico, sí, 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 es un género crítico, pero creo que utiliza la risa y la burla, por decirlo de alguna manera, como sus procedimientos centrales. A mí me cuesta mucho delimitar, y no sé tampoco si es tan importante ponerse a delimitar cada uno de los géneros en los que se podría dividir el uso del humor en la literatura, pero sobre todo se me hace difícil ver cuáles son los límites exactos entre la parodia y la sátira. Creo que hay rasgos en los que los dos procedimientos se unen o se tocan bastante, porque me parece que tanto la parodia como la sátira recurren a la ironía, que creo que es como el engranaje fundamental que hay. Y ya sabemos, pero bueno, ya hablaremos de esto, supongo, ya sabemos que cuando se escribe un texto, cuando se apela a la ironía, incluso oralmente, hay una gran complicidad con el que recibe, porque la ironía es decir lo contrario de lo que se quiere afirmar, entonces para que eso se decodifique correctamente tiene que haber mucha colaboración de parte del que lo escucha. El que lo escucha lo tiene que entender, entre comillas, mal o bien. Pero creo que en el humor satírico o en la crítica humorística que hay en la sátira, creo que hay mucha impiedad también. Creo que hay algo como exuberante e impiadoso, por decirlo de alguna manera. Yo creo que toda la literatura, o bueno, o gran parte de la literatura que seguramente nos interesa, no solo a nosotros dos, sino a la mayoría de la gente que está aquí, en el fondo es crítica. Me parece que una de las cosas más interesantes que tiene la literatura es la de impugnar ciertos lugares comunes o ciertas cosas que se dan como por aceptadas, incluso ciertos detalles, pero permitirnos ver de otra manera cosas que si no, medio que miramos o vivimos o consideramos de memoria, quedamos por hechas. Creo que la literatura en ese sentido nos aprende o nos enseña, mejor dicho, a mirar o a ver de otra manera. Que en eso hay una actitud crítica, se puede decir, pero creo que la crítica satírica es más exuberante y es más ofensiva, se puede decir de alguna manera. Tendremos oportunidad, cuando vayamos un poco avanzando, yo creo que hablar al detalle de todo esto, hablar de lo que has comentado, los destinatarios de la sátira, cómo tienen que ser, porque esa complicidad es necesaria. Supongo que la mayor parte de las personas aquí recuerdan la revista La Codorniz, que tenía ese subtítulo, la revista más audaz para el lector más inteligente. Estaba ya colocando la evidencia de que la sátira, de que el humor, que la ironía, necesita del otro lado un lector capaz de decriptar, como tú decías. Hablaremos evidentemente de los procedimientos de los destinatarios, pero volviendo un poco, y estoy de acuerdo contigo, que tal vez delimitar siempre es reducir y probablemente equivocarse, pero hay dos aspectos que me gustaría plantearte. La sensación para mí de que la sátira es un género que sobrevive muy bien, por lo tanto que traspasa las fronteras del tiempo, porque probablemente, a diferencia de otros géneros, y también de otros géneros con el humor y con la crítica, la sátira podríamos decir que va al fondo de las cosas, más al valor que a una puntualidad, por un lado, y que ataca también a los propios, en general al discurso dominante, pero también a su propio discurso, que digamos que también el poder literario también interviene, podríamos decir, en la propia contestación de la forma. Sí, sí. A ver, uno de los modos en los que se suele dividir parodia de sátira es, y no sé si estoy de acuerdo, pero bueno, lo pongo en la mesa como para empezar a charlar a partir de ahí, es que la parodia en general toma como presa o como blanco, o como punto de crítica muchas veces una obra puntual, una obra literaria o una obra artística puntual, mientras que la sátira en general se detiene más en personas, en personajes, no tanto en una obra, sino... Yo no sé si es tan así, pero me parece que es interesante ver, más allá de los nombres que le pongamos, ver los dos procedimientos que tal vez tienen que ver con lo que tú decías. En ese sentido es verdad que la parodia muchas veces tiene... Si tiene un solo nivel de lectura, ninguna cosa tiene un solo nivel de lectura, pero digamos, si tiene un nivel de lectura primero muy fuerte, casi único, y que es parodiar otra obra, la vida de esa parodia va a durar lo que dure la trascendencia de esa obra, es decir, si yo estoy parodiando o burlándome o imitando, es como los imitadores de la televisión, están imitando a veces a un político de actualidad, 20 años más tarde o alguien de otro país ve a ese imitador y no se ríe porque no entiende qué está imitando, no ve el objeto que está imitando o parodiando. Mientras que me parece que cuando se va a parodiar o a satirizar, usemos las palabras más ligeramente, pero a burlarse o a tomar un poco en solfa cuestiones que son más, como decías, más constitutivas, como más permanentes, creo que eso permite que la parodia o la sátira envejezca mucho mejor. Por supuesto es muy artificial dividir esto, muchas veces están las dos cosas a la vez. Hay obras que tienen un guiño a algo de la época, a cierta tradición o a cierta obra o a ciertos conjuntos de obras de la época, pero más allá de eso están criticando y siendo implacables con cosas que son más trascendentes que eso, me parece. Sí, en eso estoy de acuerdo. Además, a mí me parece que cuando hablamos del humor, luego me gustaría volver sobre eso, pero el verdadero humor, claro, cada uno tiene su propia idea. Yo cuando pienso en el humor, para mí el único humor es el británico, porque la gente que tiene sentido del humor se incluye a sí misma, digamos, en esa mirada irónica o crítica, que también es indulgente, se incluye a sí misma. Yo diría que la parodia, perdón, que la sátira es siempre una mirada, su objetivo es más social o más extenso que el de una puntualidad política. En ese sentido, el satirista se incluye a sí mismo en esa mirada. Sería más un fresco que una crítica puntual. Pero volviendo al humor, por unir las cosas, lo primero que has hablado del humor, está claro que el gran aliado de la sátira es el humor. ¿No hay sátiras en humor? ¿No te parece posible? Como yo la entiendo, no. Por supuesto el humor no tiene por qué ser un humor explícito o que esté permanentemente instalado, que todo el tiempo produzca risa. Ya sabemos que hay distintos tipos de humor. Hay humor que nos mueve a risa y hay humor que nos mueve a una mueca, o a una risa como más intelectual. Yo, como lo veo, no, pero no sé qué piensas tú. A mí me da la... Yo pienso que es un aliado de las... El humor es un aliado de la sátira, pero no pienso que es el único aliado. Yo creo que hay sátiras que son, podríamos decir, no sé si oscuras, yo creo que todas son luminosas, puesto que revelan, ¿no? Y las cosas que revelan siempre son luminosas, pero sí creo que es posible que esa forma de humor más espontánea esté excluida. Para mí quizá ese elemento de fresco, de contestación profunda, quizá provoca esas sonrisas que luego se te hielan enseguida en la boca, ¿no? Y en ese sentido casi podría decir que la sátira es profundamente anti... anti-humorística o es un humor como inmediatamente que viene acompañado de otra cosa. Sí, es más perturbador, ¿no? Más perturbador, sí. Pero efectivamente, siempre que pensamos en la sátira, vemos con... Porque también, claro, ahí lo difícil es delimitar lo que es el humor, ¿no? Todos esos géneros que van desde lo grotesco a lo paródico, la caricatura, esas formas de provocaciones exuberantes que también llamamos humor. Vayamos un poquito a los procedimientos. Tal vez, igual ahí conseguimos encajar algunas reflexiones que probablemente nos devuelvan de nuevo al humor. ¿Cuáles son para ti los procedimientos que identificas también con la sátira o los que te parecen más estimulantes cuando los encuentras? Hay un procedimiento que yo veo que se repite bastante y que... Se suele citar a un escritor como ejemplo de sátira, no digo que sea el único, pero se lo suele citar bastante, que es Swift, ¿no? El autor de Los viajes de Gulliver, entre otros libros. Y en esos viajes que hace Gulliver, que son más que dos países, la literatura o la adaptación, digamos, de Gulliver a literatura infantil, lo ha reducido un poco a Gulliver, al país de los gigantes y de los enanos. Pero hay más países, ¿no? Incluso hay una isla que visita Gulliver en la versión original. Y yo creo que esas sociedades distintas son espejos deformados, ¿no? O deformantes. Y me parece que es un procedimiento bastante usual en la sátira. Me parece que hay dos caras para ese procedimiento. Una es la persona como nosotros, que viaja a otro mundo, por ejemplo, al país de los enanos, al país de los gigantes, y que es un modo de hacer crítica, ir muy lejos para hablar de lo nuestro, de nuestra sociedad, así como se dice que la ciencia ficción habla fatalmente del presente. Creo que estos viajes tan lejanos hablan fatalmente de nuestra sociedad. Y si no hay un procedimiento inverso, que también a mí me parece interesante, que podríamos decir que es el extrañamiento. Y que podría ser un poco lo que hace Eduardo Mendoza en la novela de Sin Noticias de Gulliver. Es decir, el extraño, el extraterrestre, en este caso, que viene a nuestra sociedad y que la mira con ojos frescos o vírgenes o, bueno, extraños, con extrañamiento. Lo cual produce un efecto siempre muy interesante. A mí el extrañamiento me parece que es una técnica muy interesante, que la han usado muchos, un poco la misma idea del extraterrestre o del marciano que habla de la Tierra, también la usa Mark Twain en otro texto. Y también incluso la usa Cortázar, nada que ver en otro procedimiento, cuando hace las instrucciones para subir una escalera. Que eso es un extrañamiento puro, es volver extraño a una actividad que uno hace de memoria y un objeto que uno conoce de memoria, que es una escalera. Me parece que esos, no digo que sean los únicos, pero me parece que son dos procedimientos interesantes. que no impiden que haya tanto crítica social como también la crítica al mundo literario. Si no me equivoco, en uno de los viajes de Gulliver, no recuerdo cuál, creo que es el de la Isla de la Puta, hay una máquina que tiene todas las palabras del idioma inglés, si no me equivoco. Bueno, no del idioma inglés, del idioma que hablan allí. Claro, y que apretando un botón da libros, aleatoriamente. O sea, es casi borgeana la idea, como la biblioteca de Borges, pero en vez de ser letras como en la biblioteca de Borges, son palabras. Y parece que también son humoradas muy grandes a la sociedad, pero también al mundo de la cultura, como decíamos antes. Pero hay más, bueno, sí. Sí, yo creo, digamos que, y eso me parece que nos lleva también el por qué se elige en general a este tipo de mirada o este tipo de voz para el extraño o el extranjero que va a un lugar o aquel que llegues tú a un mundo extranjero o pongas el extranjero en tu propio mundo. Yo creo que esa idea del extrañamiento tiene también una razón de ser de la que luego podemos hablar, que es que la sátira, por razones obvias muchas veces, necesita enmascararse para evitar la evidente represalia. Yo creo que eso da también para bastante juego. Pero volviendo un poco a quién cuenta o al narrador, en general podríamos decir que se engloba en lo que podríamos llamar narradores no fiables o de los que podríamos decir que pueden equivocarse o que no dicen la verdad, como si eso fuera también a veces una posibilidad de cuartada. Tienes el ingenuo, en el caso de Voltaire con Cándido, que lo ve todo literal, tienes todo el papel que han jugado en la historia los locos, los bufones, esa necesidad de un narrador no fiable, cuya visión es cierta, pero podemos consolarnos pensando que está distorsionada. ¿Por qué crees que se utiliza tanto y a lo largo de la historia, porque el ignorante que no sabe, el literal, el ingenuo, el loco, etcétera? A ver, me parece muy interesante la observación o el hecho de que pongas el punto ahí. Sin duda, cuando un autor usa un narrador no fiable, está confiando muchísimo en su lector. Ya de por sí volvemos a la idea de que el pacto es fuerte. Pero me parece que también tiene que ver con lo que hablábamos antes de la ironía. Una ironía que puede ser involuntaria incluso. Hay una novela de Eka de Queiroz, del portugués, que se llama El Conde de Abraños, si no me equivoco, y que básicamente el procedimiento es de un narrador no fiable, pero a pesar de él. La novela básicamente se supone que es un elogio a un hombre político. Un elogio absoluto. El narrador le rinde homenaje a este pro-hombre. Pero en todos los ejemplos que da, lo que nosotros vemos es todo lo contrario. Vemos un corrupto, vemos un personaje desastroso. Queriendo levantarle un monumento a este personaje, lo que hace es cavarle una tumba. Y creo que ahí hay mucho de procedimiento de narrador no fiable, en este caso sin saberlo. A mí me parece que el narrador no fiable generalmente produce un efecto humorístico muy interesante, desde un uso tan de crítica social, porque seguramente esta novela de Queiroz está inspirada en un hombre político de su tiempo, pero estos son modelos que se repiten. No sabemos, ignoramos hoy cuando leemos la novela, quién era este modelo que le sirvió a Cadeca de Queiroz hace más de un siglo para escribir esta novela, pero está lleno de personajes como él hoy. Entonces eso es lo que le da también la vigencia, volviendo a lo que hablábamos antes. Yo pienso, no sé, quizá porque estos narradores, digamos, ese narrador que está queriendo hacer el elogio y dice las cosas de tal modo que está revelando todo lo contrario, esa idea de esos narradores no fiables muchas veces porque actúan de manera literal o por ingenuidad, digamos, el narrador no fiable en el sentido de que es el incapaz de disimular. Y quizá esa idea de que el loco dice la verdad o el niño, es como si colocara la sátira, vemos que luego, en fin, hablaremos de los interlocutores, pero como si finalmente la sátira en su sofisticación, su primera capa fuera de volver todo literal. Hay un cuento espléndido de Patricia Heinz, me dice en su volumen que se llama Pequeños cuentos misóginos, que todo el procedimiento es tomar las palabras al pie de la letra. Yo diría que ese es un procedimiento muy de la sátira y que por eso usa a los narradores, esos narradores que toman las palabras al pie de la letra. Ahí es, por ejemplo, este cuento, va un señor, un joven, a pedirle a un hombre la mano de su hija y entonces coge y al día siguiente se la da, o sea, le ha cortado la mano. Digamos, esa idea de que el padre, en fin, toda la crítica de que el padre, cómo vas a pedirle la mano, en todo caso a ella, en fin, todo eso, pero digamos, se la corta. Ese procedimiento de literalidad es muchas veces el de esos narradores que actúan así, y ese al pie de la letra desenmascara donde un narrador más sofisticado trataría de poner capas de disimulo, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que ese es un procedimiento que comparten dos géneros, ¿no? Uno es el humor, el humor más negro muchas veces, y otro es el fantástico. La literatura fantástica también tiene ese procedimiento, de hecho, en el libro de Todorov sobre literatura fantástica, que es muy didáctico, es muy bueno, él habla de eso. Y si uno lee, de pronto, puede haber un cuento de literatura fantástica, dentro de un fantástico más cotidiano, no hablo de un fantástico más típico del siglo XX, donde de pronto a un personaje le crece un cuerno, y es como que se literaliza la expresión de es un cornudo, y lo que ocurre ya no es que es un cornudo, sino que le crecen cuernos realmente. Entonces, sí, es un procedimiento que creo que permite, yo creo que dos cosas, criticar a la sociedad, pero también criticar los tópicos de la sociedad. Cuando Flaubert escribe su diccionario de tópicos, él se burla de la sociedad burguesa, de todos sus lugares comunes, a través también de sus tics de lenguaje, ¿no? Como pedir la mano. Pedir la mano. Me parece que entonces cuando la literatura se burla de eso, también se está burlando de ciertos lugares comunes que hay en su lengua, o en su idioma, que reproduce otros lugares comunes, que son ideológicos. Me ha parecido muy interesante el vínculo que has establecido con lo fantástico, y me gustaría al final, digo al final, más adelante, cuando abordemos la literatura latinoamericana, por razones obvias, también un poco ese mundo de lo mágico, de lo fantástico, etc. Pero me estoy acordando ahora de una frase que me encanta de Graham Greene, que decía que si tuviera que elegir entre los Estados Unidos, o el mundo occidental, y para un escritor el mundo occidental o la Unión Soviética, te hablaba hace unos años, elegiría sin duda a la Unión Soviética, porque decía allí por lo menos les hacen a los escritores el homenaje de considerarlos peligrosos. Partiendo un poco de esa frase estupenda, a veces también el narrador no fiable es una manera, podríamos decir, de cubrirse un poquito las espaldas. Hablemos un poquito de eso, del estatuto del escritor satírico, y esa idea de que la sátira también busca preservarse, enmascararse, jugar también a engañar al poder. Cuando hace un rato hablabas de esta revista que yo no conozco, ¿cómo se llamaba? La Codorniz. La Codorniz. Pues tienes que ir a las emelotecas porque te va a encantar. Yo pensaba en la tradición de revistas humorísticas que hubo, sobre todo en la Argentina. Curiosamente una, la primera, muy famosa, se llamaba Satiricón, y la segunda se llamaba Humor. Humor, pero Humor R, o sea, Humor Registrado. La O y la R finales eran como el copyright. Y la revista Humor coincidió con toda la dictadura de Videla, de Videla y de todos sus herederos. Y fue, el humor fue, y esa revista de humor fue uno de los raros vehículos que hubo de poder decir cosas durante la dictadura. Yo creo que hubo dos grandes vehículos en... No hablo ya de las resistencias políticas como las Madres de Plaza de Mayo, hablo de los vehículos de resistencia dentro de la cultura o dentro de espectáculos. Creo que uno fue el camino un poco de la alegoría, de pronto en la música popular, sobre todo, desde Marielena Walsh hasta, no sé, León Gieco y otros músicos, que a través de fábulas pintaban, y con animales, de nuevo, países que se parecen extrañamente a ese país verdadero, eran muy críticos. Y luego el humor, estas revistas de humor, pero no solo estas revistas, incluso pienso en Le Luthier, que en plena dictadura tenían un sketch donde un militar le escribía una carta de amor a una muchacha. Y el sketch, en 1980, 81, en plena dictadura, era absolutamente transgresor. Escuchar a un militar diciendo, te amo, María Cristina. Era una crítica muy fuerte, y a la vez no estaba diciendo, parecía que no estaba diciendo nada. Entonces creo que, bueno, por supuesto había un público ahí que era muy cómplice de ello. Claro, que recogía eso. Que recogía eso. Mira, mencionas ese sketch de Le Luthier, y quizá por trasladarlo también a algo que es más cercano a nosotros. Estoy pensando en un maravilloso cuento, que si no has leído de Aldecoa, desde luego te recomiendo, te recomiendo los cuentos de Ignacio Aldecoa. No eres la primera que me los recomienda. Un cuentista extraordinario. Y hay un cuento suyo que se llama La espada encendida, que además está dedicado a Rafael Azcona, el guionista español de tantas películas de Berlanga. Y ese alcalde, hay un alcalde también, evidentemente del régimen, que tiene que reprimir a los novios. Y es toda la, precisamente, la construcción de un personaje que lleva un noviazgo en sí mismo, que lleva un deseo en sí, y que va donde los novios, donde se reúnen los chavales por las noches, precisamente a manifestar ese noviazgo más que a reprimirlo. Yo creo que ahí es el romántico alcalde, supuestamente fachorrón, uno de los grandes logros de ese cuento de Aldecoa. Y si lo quieren ver en el cine, se parece mucho al alcalde de Calabuch, también si se acuerdan de la película. Es una manera de decir cosas aparentando otras. Y quizá, ya que la sátira es criticar, critiquemos un poco el tiempo que nos ha tocado vivir, las épocas realmente satíricas han coincidido generalmente, no necesariamente con periodos de regímenes muy tremendos, sino sobre todo, o sobre todo, momentos de gran pujanza intelectual. Estoy pensando en, yo qué sé, en el propio Cándido de Voltero, en las cartas persas de Montesquieu, en plena ilustración, o la sátira clásica, el mundo griego-romano. Sí, claro. ¿No crees que la blandura intelectual, esa especie de convicciones marchitas, que corresponden más bien a nuestra época, sobre todo en el mundo occidental, hace que vivamos uno de los peores momentos para la sátira? Si pensamos que la sátira es crítica y estamos de acuerdo, está claro que los momentos de mayor alerta, o de mayor ebullición, o de mayor conciencia crítica, son los mejores, son los más propicios. No creo que estemos en uno de esos momentos. Ojalá que se revierta. Pero no creo que estemos en uno de esos momentos. No parece. Parece que estamos en un mundo un poco más apático. Sí, sí, no parece. Pero bueno, uno no puede hacer pronósticos. No sé cómo va a seguir. Pero hoy no, hoy no lo veo. No. No vivimos tiempos satíricos. Pues desde luego, digo que no lo merecería la época, pero no los mismos. Pero quizá, y esto me permite enlazar con otra cuestión que quería plantearte, y que ya has evocado hace un momento. El interlocutor. Tú hablabas de Le Luthier, y inmediatamente has hablado del público que estaba ahí. Yo me acordaba de Azcona, o de Berlanga, o de Aldecoa, y estaba ahí el público para descifrar, podríamos decir. Eso que decía la codorniz del lector más inteligente, ¿es realmente muy exigente la sátira con el que tiene enfrente, con el lector, con el interlocutor? No sé si es muy exigente, pero creo que es un poco más exigente que el típico pacto de lectura en el que el lector cree lo que le dice el narrador. Me parece que ya poner en alerta al lector, recordarle o advertirle o hacerle ver por primera vez, según su experiencia de lectura, que lo que dice un narrador no es palabra sante y que puede desconfiar de él, ya me parece que es un grado un poquito más complejo de pacto entre el narrador y el lector. Tampoco creo que haya que ser un genio para entenderlo, pero creo que es un pacto más complejo, sin dudas. Eso quizá me hace un poco volver a lo que comentábamos al comienzo del humor. La sátira como algo que se presenta en capas, que necesita un contacto con el interlocutor exigente, digamos que de una cierta atención, y tal vez el humor sea el aliado primero, digamos el primer contacto, el humor facilita de algún modo el mensaje satírico. Sí, sin dudas. Creo que el humor tiende puentes en ese sentido, sin dudas. El humor o el chiste, según lo entendía Freud, era como un modo de negociar esas dos cosas que tenemos, el principio de realidad y el principio de placer. Y en ese sentido creo que el humor tiende puentes todo el tiempo. Creo que el humor y la risa permite ser más flexible. Creo que una de las cosas contra las que se puede combatir muy bien a través del humor o de la risa es contra la rigidez. La rigidez de cualquier cosa, de cualquier tipo. La rigidez ideológica, la rigidez social. Hay un libro sobre la risa que a mí me parece magnífico, pese a que es un libro ya bastante antiguo, que es el libro que escribió Henry Bergson sobre la risa. Es un gran libro. Y ahí él habla bastante de algunos de los mecanismos del humor. Y él dice varias cosas ahí, en ese libro. No me acuerdo ahora todas, pero me acuerdo que él dice, por ejemplo, que aunque se utilicen objetos, animales o lo que sea, sin lo humano no hay risa. Que es un poco bien hablar de lo que hablábamos antes. Que creo que cuando se imaginan sociedades o cuando se usan fábulas o pseudo fábulas humorísticas o lo que sea, con un efecto satírico, lo que importa es que se está hablando del hombre y de la sociedad. Y en esas analogías lo que importa es hablar del hombre. Y después la otra cosa que dice Bergson es muy interesante sobre la rigidez. Que el humor nos muestra, denuncia todo el tiempo la rigidez humana. Él da un ejemplo muy gracioso en el libro. Cuenta la historia de un barco que estaba llegando a un puerto y a punto de llegar, naufraga. Entonces van los botes de salvataje, recogen a los pobres náufragos y cuando los suben al muelle finalmente y los náufragos van a pasar por aduana, el empleado de la aduana les pregunta, ¿tienen algo para declarar? La rigidez. El que actúa automáticamente. Y creo que eso se puede aplicar a otras cosas. Sí, pues cuando te declaran muerto y te presentas en el registro y dicen que no estoy muerto ya, pero está usted muerto, ¿no? Claro, claro. Pues sí, ese tipo de cosas. Quizá hay otro elemento en el humor y pienso que efectivamente, aunque sea difícil delimitar el terreno de la sátira, hay algunas cosas, algunos rasgos que no la delimitan, sino al contrario, que la extienden. Yo diría que en el objetivo de la sátira, y creo que eso contribuye mucho el humor, es que la recepción no sea individual, sino colectiva, de algún modo. O sea, la colectivización un poco del mensaje y creo que el humor, como es una entrada muy espontánea y podríamos decir contagiosa o fácilmente compartible, sirve también para que, porque en el fondo la sátira, como contestación, entiendo que busca una movilización o una agitación de más de uno. Y ese sentido, ese destinatario común o colectivo, me imagino que en Le Littier, esas cosas se producen, se producen en esa transmisión del humor. Sí, sí. Sí, tal vez por eso la sátira puede recurrir a veces a usos de estereotipos, porque son cosas que se comparten inmediatamente. Sí, se comparten, sí. Sí, sin dudas. Sí, sin dudas. Hay otro aspecto, en fin, no me gustaría no abordar esa cuestión. He traído un pequeño texto de un escritor latinoamericano que creo que lo refleja muy bien, pero hay algo que sí me gustaría comentar contigo, a ver qué te parece. Comentaba hace un momento que la sátira sobrevive, vive bien, tiene en general una vida larga y hoy podemos, efectivamente, aunque hayamos olvidado, aunque ya no sepamos quiénes eran los destinatarios concretos de esa crítica, el mensaje fundamental sobrevive. Mi pregunta o mi planteamiento sería ¿no crees que la sátira de algún modo es de efecto retardado o por decirlo de otra manera, que las sátiras se escriben hoy, se entienden hoy, pero están destinadas a alertar más a las generaciones futuras que a las generaciones del presente? Mira, te lo voy a contestar leyendo dos textos y luego vamos a ver en qué época fueron escritos. El primero, bueno, con los nombres les pueden dar pistas de cuándo fueron escritos. El primero es un diálogo. Quinto está enamorado de Taida. Respuesta. ¿Cuál Taida? Respuesta. Taida la tuerta. Respuesta. A Taida le falta un ojo pero a él le fallan los dos. Bien. Segundo texto. Charmo corrió las tres millas de Arcadia con otros cinco competidores. Sorpresivamente, ya que eran seis en total, llegó séptimo. La razón es que un amigo suyo que iba bien abrigado y le gritaba vamos Charmo llegó antes. De haber tenido cinco amigos más habría llegado duodécimo. Esto es griego antiguo. Esto es griego antiguo. Lo primero desde Marcial, Marco Valerio Marcial, lo segundo desde Nicarcho, o sea, Marcial romano, latino y Nicarcho griego. Es lo que se llaman los epigramas, los viejos epigramas donde había no solo humor pero mucho humor. Creo que lo responde. Claro. Es que yo creo que es eso. Finalmente, aquello que decía Arbal de la eternidad del humano, probablemente la sátira se distingue también a otros géneros de la crítica porque apela a eso y en ese sentido es una especie como de alerta a la humanidad con una ambición también de ser escuchada más adelante. Voy a leer en este sentido y esto me va a permitir dar un poco el salto a la literatura latinoamericana un brevísimo texto de Augusto Monterroso el escritor guatemalteco para hablar de dos cosas y primera igual de los géneros un poco privilegiados de la sátira y luego tal vez de la forma ya de un modo un poquito más preciso. Y he elegido esta pertenece a la oveja negra y otras fábulas y he elegido esta quizá porque la dimensión transgeneracional es más explícita. Dice la oveja negra en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra fue fusilada un siglo después el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque así en lo sucesivo cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Dice muchas cosas evidentemente pero coloca la perspectiva más allá de una generación a mí eso me parece un elemento extraordinario no solamente que un epigrama de Marcial pueda sobrevivir los siglos y los milenios sino que haya una intencionalidad de larga vida que también se pretenda con eso y por eso me parecía interesante esta esta fábula de Monterroso de nuevo que es una actualización de un género antiguo ¿cuál se lían los crees que hay géneros privilegiados o por qué por ejemplo la fábula contemporánea sigue siendo se sigue acudiendo hoy a la fábula como como una especie de lugar común pero maravilloso para la para la sátira yo no sé si hay géneros que se presten especialmente mejor me tienta decir me tienta decir que la novela pero así como lo digo tengo serias dudas yo creo que no creo que que hemos visto a través de estos epigramas o a través del texto de Monterroso que que se puede hacer una sátira furibunda en en seis líneas no 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 creo que en realidad cada género se presta para distintas cosas pero que que eso ya son las propias características de cada género así como así como la novela se suele prestar mejor para un análisis profundo de personaje y el cuento se suele prestar mejor para una situación o un caso o para para reducir un personaje a un rasgo puntual casi como si fuese una metonimia y en vez de hacer todo un retrato del personaje ir a un rasgo puntual pero creo que son distintas estrategias pero no creo que que la que la sátira se preste mejor a un género a otro con respecto a la fábula a mí me parece muy interesante lo que ha ocurrido últimamente con el con el uso de la fábula ya no con el empleo didáctico que tuvo en los tiempos antiguos aunque es verdad que ya en la época antigua había dos tipos de fábula había una fábula didáctica y había una fábula que no era didáctica había una fábula como más humorística y hay casos de fábula humorística sobre todo para mí hay un ejemplo magnífico de fábula no humorística en la época de renacimiento italiano sobre todo este hombre Leone Battista Alberti conocido como arquitecto pero que era un hombre renacentista que hizo de todo y que escribía y escribía unas fábulas humorísticas increíbles no es nuevo el procedimiento pero creo que en los últimos tiempos la fábula se usa mucho como vehículo del humor pero creo que no es tan distinto a lo que de pronto hace Gómez de la Serna con las greguerías cuando toma el proverbio o la frase el apotecmo o la frase breve que supuestamente también tenía un uso didáctico desde la época de Pascal y lo usa también para hacer humor me parece que eso también es otro procedimiento de la escritura humorística desde todos los puntos de vista tomar formas y reconvertirlas a través del humor lo que hace Cervantes con el Quijote tomar una forma como la novela de aventura clásica si el libro de caballerías y darle la vuelta claro exacto el libro de caballerías si un poco en relación con esto si hay algo que sí me parece interesante o que a mí me apetece un poco abrir esta relación de la elección del género a otro aspecto es verdad que es difícil tal vez delimitar obras como satíricas porque probablemente son géneros muy mestizos también de otras cosas o que acuden a procedimientos que también vemos reflejados en otro tipo de obras en cambio si habláramos cuando hablamos de autores no todos aunque toda su obra no se corresponda con ese género o con esa línea si tenemos tendencia rápidamente a situar algunos autores más como en el género satírico no sería el acudir por ejemplo a la fábula o no nos permite reconocer a un escritor satírico el hecho de que podamos fácilmente colocarlo en una especie de tradición ver a otros identificarlo como en un linaje de autores por ejemplo europeos o universales y eso hace que a veces reproduzcan géneros como una manera también de inscribirse en un linaje de autores ¿no? Sí, seguramente seguramente yo pienso por ejemplo a mí hay un escritor que me interesa y me interesa mucho que es un escritor polaco que vivió y vivió mucho tiempo en Argentina en Buenos Aires y luego murió en Europa que es Gombrovich Vítor Gombrovich que para mí es un escritor que en muchos de sus libros tiene como un componente satírico o humorístico muy fuerte sobre todo en Ferdidurke en su primera novela creo que es la primera que a la vez tiene un linaje yo creo que tiene un linaje creo que tiene ecos de Gogol tiene ecos de Ravelet tiene ecos de autores que son satíricos que son de un humor más exuberante yo leía que quise ver un poco la etimología de la palabra sátira hoy me tomé un trabajito antes de venir acá y quise ver un poco la etimología de la palabra sátira y veía el hecho de que los sátiros eran acompañaban nada menos que a Dionisio que ya sabemos que cuando se habla de lo dionisíaco frente a la Polinio se está hablando de algo más abundante más exuberante más excesivo entonces yo creo que hay un uso que hay como una estética del exceso y del humor y de la crítica pero a través de un exceso muchas veces y creo que ahí sí hay un linaje y Ravelet es un gran ejemplo Swift también claro pensamos los gigantes a mí eso me parece eso me parece interesante porque entiendo que tendría poco sentido imaginar que la sátira en la medida en que siempre está interviniendo en lo que los seres humanos no dejamos de hacer mal o por lo menos de tener siempre no resuelto y que una especie de linaje casi de determinismo en el objeto de la sátira el sujeto de la visión satírica no se reconociera a sí mismo también como heredero de una actitud o de una mirada es evidente que cuando alguien piensa en Ferdidur o piensa en los viajes de Gulliver constantemente nos remitimos a grandes referencias siempre aparece Gabriolet por el exceso por también el espejo deformado por lo gozoso porque en el fondo esa actitud de vaco del exceso y podríamos decir de la reivindicación también de una especie de sabiduría que es a la que en general se oponen estos poderes que la crítica satírica ataca por eso sí me parecía yo tengo a veces más la sensación no tanto de reconocer obras sino de imaginarme una especie de genealogía de autores de familias de escritores y cuando leo alguien como Monterroso que que viene de Latinoamérica y que elige las fábulas y que muchas veces sitúa sus fábulas en países lejanos también están en el fondo diciéndonos pertenecemos a una humanidad y como escritores pertenecemos también a una a una gran familia somos herederos también de esa de esa mirada y me parece en sí mismo una contestación de la de la forma y de la fórmula que tiende a delimitar también en los territorios de lo literario no sí sí claro que sí tampoco hay que olvidar que que Monterroso es un maestro de dos cosas no bueno de muchas cosas pero 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 de dos cosas sobre todo de la forma breve o hiper breve no solamente eso y también es un gran maestro de del extrañamiento y de la literatura lo que yo llamo fantástico cotidiano que también se da en Arreola y en otros escritores más o menos de esa época y a su manera en Virgilio Piñera en 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 autores que son que tarda que al no ser realistas o al no ser el típico autor realista tardan un poco más yo creo en entrar en el canon me parece que el canon literario por ejemplo el canon del boom o el canon de la literatura latinoamericana no ha sido nada injusto porque ha consagrado autores maravillosos pero creo que ha atendido en general a consagrar un poquito primero autores un poco más realistas más allá de que el realismo sea un realismo a veces mágico y creo que los autores más críticos frente al realismo han tardado un poquito más en integrar el canon pero que de a poco lo están haciendo pienso en Wilcock pienso en Piñera creo que son que son más raros pienso en Felisberto Hernández son autores que son magníficos pero son un poco más raros y que entran un poquito más tarde tal vez en el gran canon me refiero masivo por supuesto son muy considerados y muy leídos Felisberto Hernández era un autor admiradísimo por Calvino por Italo Calvino no digo que no existan como autores pero me parece que tardan un poquito más tienen un efecto como más lento ya que estamos en fin Montarroso nos ha permitido unir la Grecia clásica con la Latinoamérica actual entiendo lo que dices y creo que es también pertinente hablar del canon o de la consagración de los autores porque hemos visto desde el principio que la sátira también interroga sobre la propia el discurso hegemónico también de los literarios yo pienso quizá porque mi primera aproximación un poquito más teórica a la literatura latinoamericana o al realismo mágico latinoamericano era una reflexión en sí sobre la forma sí pienso que el primer realismo mágico latinoamericano había como una forma yo diría casi privilegiada soñada para la sátira era como la traducción más original y más propia de la sátira lo que sucede es que muy pronto el realismo mágico ha perdido podríamos decir esa dimensión más política entre comillas para convertirse en un fenómeno editorial o editorializado o industrializado sí perdido incluso la novedad eso es entonces en ese sentido ha perdido digamos se ha desactivado pero cuando dice el escritor venezolano por ejemplo Uslar Pietri que el realismo mágico es hablando del cuento venezolano es una negación poética de la realidad creo que está sentando las bases para ver en ese realismo mágico como decirlo una formulación extraordinaria de una actitud crítica sí yo creo que lo que lo que expresa la la literatura más más creativa o más estimulante es de alguna de distinta manera y con distintos grados una inconformidad y esto se puede aplicar incluso a ciertos tipos de realismo crítico me parece que la literatura siempre plantea una 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 crítica y a partir de una sensación de inconformidad creo que cada vez que se le pregunta a un escritor un poco por qué escribe o se le pregunta a un lector por qué lee siempre hay un resabio de inconformidad detrás de 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 esos dos actos de leer y de escribir ¿no? de 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 no conformarse con los relatos oficiales con con los modelos de mundo posible que se nos ofrecen o que se nos dicen que son los únicos no solamente desde una cuestión política ¿no? desde muchísimas lecturas esto lo dice lo dice en escritores que trabajan lo satírico o lo fantástico pero también lo dicen escritores realistas como Vargas Llosa ¿no? muy claramente ¿no? que él escribe para para sentir que las cosas pueden ser de otra manera o se pueden ver de otra manera o se pueden pueden interactuar de otra manera creo que hay una base de inconformidad que une que une todo y en el realismo mágico hay una poetización de eso mismo ¿sí? más allá de que luego uno va a Colombia va a Cartagena o va a la zona de García Márquez y todo eso que parece tan fabuloso en sus novelas lo ve cotidianamente es muy es fascinante ver como como todo eso está ahí también ¿no? como hay muy recientemente comentábamos una novela que si no la has leído le recomiendo y si no la has leído te la recomiendo a ti también de Antonio Tabuki la primera novela que publicó Tabuki que se llama Piazza d'Italia sí yo quizá precisamente porque el realismo mágico latinoamericano viene ya excesivamente envuelto en una promoción en fin casi casi que se hace un poco con la la máquina de hacer realismo mágico y ha perdido creo que este sentido profundo y admirable que tenía y que siguen teniendo las primeras obras hay en Tabuki algo que mantiene esa frescura es una novela del 75 y plantea otra cosa que creo que también es fundamental en la sátira y en general en la literatura y en sus planteamientos críticos en particular o en general mejor dicho y es que el realismo mágico como manera de dar voz a quienes no tienen voz como una manera de cuestionar tanto la realidad resquebrajarla para que por esas fisuras puedan entrar aquellas palabras aquellos discursos aquellas actitudes aquellas miradas que en un contexto más hermético no serían posibles y a mí eso sí me parece interesante y por eso sigo pensando que una de las grandes invenciones de la literatura satírica moderna es el realismo mágico latinoamericano por esa razón porque creo que contiene también lo dice Alejo Carpentier en el prólogo al reino de este mundo que siempre se cita como teorización un poco de lo que él llama lo real maravilloso latinoamérica es demasiado compleja para ser reducida a una voz y en ese sentido esa esa coralidad creo que que es la que permite de una manera radical porque la coralidad de voces pero también de sistemas podríamos decir de creencias de mitologías etcétera es verdad que lo que tú decías que latinoamérica es muy complejo que hay muchas latinoaméricas y que hay muchas literaturas dentro del boom del malo bien llamado boom o en todo caso hablemos de la literatura del siglo XX en América Latina yo creo que hay una literatura ligada al realismo mágico o que se suele ligar al realismo mágico que tiene que ver con la exuberancia volvemos a la cosa de la abundancia a cierta cosa barroca incluso de exuberancia barroca que hay en toda una línea de la literatura de la novela latinoamericana ligada al realismo mágico pero al mismo tiempo hay hay como otra corriente más parca por decirlo de alguna manera más ligada no necesariamente a veces se dice que se lo separa geográficamente como la literatura latinoamericana del Caribe como más abundante más exuberante más desbordante y tendríamos la literatura como si la geografía ahí fuese determinante la literatura más de la pampa de Argentina de Uruguay no tanto la andina no tanto la tropical sino más de la pampa como más calma a ver Calvino habla de los escritores del fuego y los escritores del hielo creo entonces como más fogosa sería en el Caribe y una aproximación más intelectual habría en en el río La Plata en el fantástico del río La Plata que es otro tópico de la literatura latinoamericana yo creo que sí y no porque en Cuba al mismo tiempo que estaba el de Sama Lima estaba Virgilio Piñera que en sus cuentos fríos ya el título creo que es interesante plantea algo que podría que es más kafkiano si se puede usar un término para simplificar que tiene más que ver con la tradición de Borges de Cortázar de Feliz Berto Hernández y también ocurre lo mismo en México que hay escritores como Arreola que podrían entrar dentro de esa categoría es muy complejo pero creo que en el fondo las dos miradas desconfían profundamente del lado simple de las cosas eso está claro y lo hacen a través de un o de un realismo maravilloso o de un fantástico cotidiano pero en el fondo mostrando el otro lado de las cosas eso está claro yo estoy de acuerdo contigo que también forma parte de esos tópicos el separar América entre la mitad más hacia el norte que estaría más influida por los podríamos decir caribeños y el sur entre otras cosas si pensamos en una obra que ha marcado también varias obras que han marcado yo diría que el destino de todos pero Pedro Páramo de Rulfo que es una obra de los años 50 y que une una sobriedad absoluta otros elementos lo fantástico etcétera pero con una sobriedad formal extraordinaria o en el desarrollo del microrelato latinoamericano que con diferencia ganan por goleada podríamos decir los de norte venezolanos colombianos mexicanos etcétera en el desarrollar una expresión mínima por eso yo creo que esos tópicos esos tópicos desde luego no nos sirven pero si quería bueno y ya que estamos y hay tantas tantas literaturas y creo que podemos abrir a a todos ustedes el debate cuando cuando quieran o sea que ya en cualquier momento pueden hacer sus preguntas pero quizá conocerte un poco un poco mejor quizá en esas preocupaciones podríamos decir críticas el humor en tu obra la la sátira el extrañamiento es evidente que el país imaginario en ese sentido es emblemático un poco como te sitúas tú con respecto en tu propia obra con respecto a estos a estos debates el a ver el escritor siempre es el menos indicado para hablar de su obra pero lo que puedo decir es que el humor es importante el humor es importante en mi vida no solo en la obra en mi obra yo creo que el humor es algo importante en mi vida creo que hay libros donde el humor es más explícito en los cuentos relativamente breves de algunos incluso casi micro cuentos de la vida imposible el que te comentaba que se va a reeditar en octubre creo que el humor está como puesto en un plano más en un primer plano más que en otros libros pero pero luego me parece que el humor está también creo que está bastante en mi novela que se llama Todos los funes creo que ahí está hay bastante humor más paródico que más paródico que tal vez más paródico frente a una serie de cosas como cierto mundo universitario etcétera comparado con La vida imposible donde son cuentos de un humor tal vez más más intelectual por decirlo de alguna manera pero sí está está preguntas reflexiones sí tenemos micrófono sí claro soy un amante de la novela policíaca negra y toda esa de un tiempo a esta parte observado que casa muy bien el humor con ese tipo de novela mi curiosidad es si verdaderamente es una moda si es una imposición de los editores porque se han dado cuenta de que vende muy bien el humor o si verdaderamente es una manera de aligerar un poco temas que en sí son muy duros bueno se ha encontrado con un con un escritor que no es un gran lector de novela policial o sea que lo que le puedo responder parte de algunas lecturas no muchas lo que yo siento es que hay una gran renovación de la novela policial últimamente eso sí y seguramente el humor es uno de uno de los modos uno de los síntomas donde se ve esa renovación yo veo que hay una renovación en general en 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 la descripción o en el tipo de personajes que aparecen en cómo aparece la vida personal del detective del policía o del que sea que lleva adelante la pesquisa incluso en el hecho de que las pesquisas muchas veces no se resuelven que hay como una especie de antinovela policial cada vez más ahora los editores tienen una manera muy sutil de imponer eso fue irónico hablando de ironía en general un editor nunca le va a decir bueno sí le puede decir pero es raro que le diga al escritor ponme humor en la novela es raro que lo diga así pero los editores tienen la posibilidad de elegir entre una novela y otra de cosas que tienen ahí y si una tiene humor y otra no tiene y las dos son tal vez igual interesantes pero privilegia en la que tiene humor es un modo de instalar una moda o una práctica y los editores tienen a veces ese modo no de pedirle trabajos a medida a los escritores pero ya como van seleccionando lo que publican lo que traducen o lo que venden con más ganas porque sacar un libro no es lo mismo que promoverlo y promover un libro hay muchas maneras de promoverlo se puede poner en la mesa o se puede promocionar de tal manera que casi es imposible no ver ese libro no cruzarse con ese libro entonces los editores tienen modos de poner énfasis en ciertas cosas cosas que seguramente conviven y han convivido siempre pero que ellos le ponen como más énfasis en determinado momento creo que hoy hay como una búsqueda de renovar el género policial y tal vez un modo de hacerlo más liviano sí porque no hay quizá te pueda interesar porque se acaba de celebrar además la novena edición de ese congreso unas jornadas de novera negra que se celebra en Salamanca cada año se llama Salamanca Negra se encuentra fácilmente a través de la red y precisamente la temática de este año insistía en eso en los nuevos planteamientos de la renovación del género la incorporación de otros abordajes esencialmente podríamos decir esa perspectiva irónica que siempre ha estado presente pero que de algún modo posiblemente se estaría convirtiendo ahora en un rasgo interesante del género probablemente no solamente por imperativos editoriales que es verdad que van contagiando ciertas modas porque publican líneas sino probablemente también por la necesidad de devolver yo diría que una cierta complejidad también al hecho de la lectura como tú comentabas al comienzo la ironía el humor exige una participación mayor por parte del lector y finalmente impide la reducción a algo extremadamente literal o marcadamente literal y yo creo que eso es quizá la novela negra siempre ha sido un género que en algunos aspectos se ha anticipado también un poco a algunas cosas en la mirada quizá por el dinamismo de su forma que permite con gran facilidad construirse o construir otras cosas y probablemente esa devolución al gran público que finalmente el lector de novela negra es un lectorado extenso a la ironía esté también llamando la atención sobre la necesidad de hilar un poco más fino cosa que no harán los editores primero sino que tendremos que forzar los lectores para que ellos lo hagan después ¿alguna? sí me gustaría si pudierais hacer alguna reflexión acerca de cómo el lenguaje condiciona las formas del humor en un momento mencionaste el humor inglés pero incluso dentro del mismo lenguaje no es lo mismo el humor latinoamericano que el humor español o no es lo mismo el humor francés que el nórdico entonces me gustaría si pudierais hacer una reflexión al respecto efectivamente yo la verdad es que y me parece muy interesante esa pregunta quizá porque creo que hemos planteado la alianza del humor con la sátira y creo que es una alianza muy compleja digamos el humor de la sátira tiene que ser un humor universalizable podríamos decir y en ese sentido y en eso estoy completamente de acuerdo con lo que decía antes Eduardo y con la evocación por ejemplo de libros como Ferdidurque que nos ha llevado a Gadolet muchas veces es más un humor de situación que un humor centrado en algo verbal precisamente porque por la dificultad y son situaciones que finalmente nos van remitiendo a grandes temáticas de la humanidad yo pienso sinceramente que el humor es la última frontera que tú puedes conocer una lengua extranjera maravillosamente yo tengo un amigo inglés que es muy gracioso y dice siempre eso ya pero es que yo entiendo todas las palabras pero no me hace gracia bueno claro es que es eso esa es la clave entiendo todas las palabras pero no me hace gracia es más entiendo todas las palabras no solamente no me hace gracia sino que me encuentro deplorable que se rían de eso culturalmente el humor es de una intimidad extraordinaria y por eso creo que el trabajo que hace la sátira es precisamente y por eso también creo que la fábula también tiende a mi juicio a géneros universalizables fácilmente y por lo tanto popularizables fácilmente y por eso acude a la fábula que es un género popular porque esa idea de lo universal y es en la situación y por eso creo que el humor siempre es la primera capa de la sátira porque el trazo tiene que ser un poco grueso para poder precisamente ser traducido de un lugar a otro y de una época a otra no sé qué piensas no totalmente de acuerdo todo lo que hemos dicho de lo universalizable incluso de ciertos estereotipos todo eso permite romper con esto que yo lo que comentas con tu amigo yo lo he vivido con mi padre mi padre era extranjero y vivió muchísimo tiempo en Argentina al final ya soñaba en castellano ya se había traducido pero cuando veía espectáculos de humor no se reía no había manera no había manera no entendía el humor de ese país ahí se le volvió totalmente extranjero todo totalmente extranjero fascinante había dos fronteras en el caso de mi padre finales una era el humor y la otra era las matemáticas puesto a hacer cuentas las tenía que hacer en su idioma en general contamos en nuestra lengua materna y sin embargo cuando alguien y eso fíjate la dificultad que tiene la traducción de una cosa a una lengua porque muchas veces claro es verdad que todos los lugares comunes y tal pero cuando alguien como Monterroso en uno de sus micro cuentos que es uno de mis favoritos que dice era un hombre tan pequeño tan pequeño que no le cabía la menor duda incluso tu padre se hubiera se hubiera reído y sin embargo fíjate la dificultad para traducir eso a un a otro idioma yo creo que que la reflexión que la sátira hace del humor y en general el humor que tiene que hacerse a sí mismo para ser comunicable es es extraordinario e insisto en lo del trazo grueso que no es en absoluto despectivo sino al contrario es esencial el humor esencialmente humano o humanamente esencial y por eso creo que tanto sobrevive la sátira a los siglos porque en su formulación busca siempre algo que no se marchite y que pueda ser escuchado de una generación de una generación a otra nos hemos reído con con marcial yo creo que eso es por eso es un trabajo por eso es efectivamente extremadamente difícil resolver bien obras de humor destinadas a destinadas a perdurar el chiste fácil puntual que necesita un interlocutor que conecta bien eso sale y muere sin ningún problema pero claro pero esto va más allá de eso si conecta con cosas esenciales exactamente ¿alguna? sí Ángel sí gracias sí yo creo que ya está sí son dos dos apuntes uno con referencia a los géneros yo creo que no hay frontera en los géneros para la sátira veamos la poesía la poesía en muchos casos a veces en formas incluso incluso en prosa también pero bueno en la poesía clásica hay muchísima sátira continuamente en Roma y en Grecia particularmente desconozco la poesía de la India o no sé qué me da la impresión de que hay menos o sea hay unas mentalidades distintas pero bueno lo hay en la poesía del siglo de oro español que ve do góngora pongamos con donde la sátira es continua y malévola y sangrante a veces y lo hay a mi juicio pues por ejemplo en una novela muchas pero en una como la feria de las vanidades de Zakeray me parece que es toda una sátira de una sociedad estoy de acuerdo con que la sátira yo creo que nace de lo social a mí me parece que del sentimiento o de la visión social no tiene más remedio es decir va a ello lo que creo es que por otra parte bueno en el teatro por ejemplo en el teatro está la sátira continuamente yonesco por ejemplo casi siempre bueno mucho mucho en el teatro de mediados del siglo del siglo XX teatro del absurdo por ejemplo es humor y sátira al mismo tiempo pero creo que no es necesariamente voy al segundo al segundo asunto que quería decir yo creo que el humor puede ser un vehículo pero no necesariamente tiene que ser o sea tiene que estar presente en la sátira no siempre hay humor o incluso en obras en que son parcialmente humorísticas hay otra zona que es satírica y que sin embargo no es de puro humor ¿no? y en este sentido yo quiero recordar a alguien a quien nunca pasa o no suele pasar por un autor humorístico para mí Kafka es un autor humorístico y desde luego es una sátira completa el proceso sátira de cuestiones casi existenciales y generales y sátira de la justicia hay una serie de cosas también y desde luego hay una obra suya corta que es la metamorfosis que es una sátira completa a pesar de que se desarrolla no en una sociedad enorme sino en una familia ahí dentro y sin embargo es una sátira total empieza de una manera que lo mismo podía haber ido a ser literatura fantástica mágica etcétera y claro que termina de una manera espantosa o sea pero que es una sátira completa me parece a mí y sin duda de su tiempo de su sociedad tal como él la veía ¿no? parece que hay creo yo ¿quieres...? Yo estoy de acuerdo con que el humor no tiene que estar siempre presente yo insisto con la idea de que está pero comparto esto de que no todas las zonas son de humor un poco volviendo a lo que también decía Luisa que me parece que es una de las caras que tiene la sátira tal vez la gran puerta de acceso tal vez la gran puerta de acceso para zonas mucho más oscuras pero a mí me parece muy interesante lo que ha dicho Ángel de la evocación con el teatro del absurdo y también con Kafka porque muchas veces cuando hablamos de humor estamos hablando del efecto que nos produce que es un efecto desestabilizador que llamamos humor casi a falta de otra cosa porque el teatro del absurdo e insisto Kafka también van a acudir a cosas que tienen que ver con la farsa por ejemplo el teatro del absurdo claramente con todo ese vecindario de lo grotesco en fin un hombre convertido en un repugnante insecto que no son en sí actitudes destinadas a hacernos reír y sin embargo a veces el humor en lo que nos desestabiliza provoca lo que yo decía esa sonrisa que se te hiela enseguida en los labios son procedimientos que acompañan también a géneros de lo grotesco de lo circense de lo ridículo pero en general que no son un humor ese humor de risa yo sí creo en ese sentido que a veces también es delimitamos o reducimos excesivamente la propia no el concepto sino la propia reacción a lo que a lo que podemos llamar llamar humor y yo creo que la farsa es uno de los grandes instrumentos también de la sátira ¿no? Sí yo creo que cuando hablamos del teatro del absurdo muchas veces el humor termina siendo una reacción termina siendo una especie de respuesta ante el desconcierto que nos provoca lo que nos ofrecen obras como como los rinocerontes de Ionesco esta especie de epidemia que es como una metamorfosis llevada al absurdo al doble absurdo una especie de multiplicación de ese efecto sí como siempre terminamos usando conceptos porque tenemos que ponerle uno tenemos que poner un nombre pero por eso yo creo que hay distintas risas que no es la risa la risa que no hay una sola risa que hay risa de desconcierto que hay una risa de la angustia que hay una risa de la sorpresa que hay un humor más intelectual que hay distintos niveles pero volviendo un poco a la cuestión del absurdo y de la de la sátira que no tiene ese humor en fin que hemos identificado como tal yo decía el procedimiento de la farsa porque finalmente ¿qué hace la farsa? colocar en un plano de normalidad o en un plano horizontal cosas que son que están en otro plano pero ¿qué hace Camus en el extranjero? en la primera parte del extranjero colocar en un plano de absoluta horizontalidad el café con el entierro de la madre y en ese sentido va a utilizar y esos son los procedimientos del absurdo y podríamos decir de la farsa cuando el clown pela el plátano tira la fruta y se mete en la boca nos reímos porque hay una alteración digamos hay una horizontalización de cosas que estamos acostumbrados a ver en términos verticales o de priorización o de preferencia pero son creo que mecanismos que efectivamente comparten con con literaturas satíricas en el sentido de que de que presentan una un fresco crítico pero que en fin que llamamos humor a veces por para indicar simplemente la desestabilización que producen en nosotros si estaba pensando en un escritor polaco otro que 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 ha sido bastante traducido al castellano sobre todo por el acantilado si no me equivoco que es Slavomir Mrozek que tiene unos cuentos y unas obras de teatro y unos libros de y pensaba en un libro puntual de él que que es increíble que se llama Denunciaciones no sé si alguien lo ha leído y que es una serie de cartas una serie de cartas que envían que envían distintos distintos remitentes y que son denunciaciones pero bajo esa forma de denunciación hay una crítica implacable al al estalinismo pero furiosa y no todas las cartas tienen el mismo efecto pero la risa aparece pero aparece casi a pesar de uno es como una risa que 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 incomoda uno uno se ríe de esas cartas pero al mismo tipo que se ríe hay como una incomodidad de estar riéndose porque esas cartas tienen apenas un elemento apenas un elemento que las vuelve absurdas humorísticas o satíricas apenas o sea el paso de la verdadera carta que podría haberse escrito denunciando a un vecino frente a al estalinismo a esa carta que escribe en Rosek en clave de humor es tan delgado es tan delgado que mientras uno se ríe está espantado de reírse y que pena que no tengo una carta para dar el ejemplo pero creo que que ahí hay algo de lo que también estábamos hablando esa idea de que te ríes que se te hiela enseguida y es en ese pequeño estrechísimo margen donde donde tomarse en serio o tomarse en broma quizá Kundera cuando llama a su novela la broma nos está también poniendo en alerta sobre esto ¿alguna? Sí yo me atrevería modestamente a discrepar de bastantes cosas que he oído tal vez porque no he entendido muy bien pero yo creo que no se ha distinguido y que es básico el chiste el chiste y el humor no tienen nada que ver el humor es inteligente el chiste es gracioso el chiste no se puede traducir bien de un idioma a otro lo perdemos no lo entenderemos jamás pero en cambio el humor el gran humor la buena sátira es intemporal y universal porque en realidad habla de tipos aunque hable de una circunstancia de un político famoso en un momento habla de tipos y los tipos afortunados desgraciadamente son universales el buen humor chino por muy diferente a nuestra cultura o japonés bien traducido se entiende perfectamente y se aprecia y se disfruta lo mismo que el humor de Kafka en la Metabolfosis una obra muy humorística con todo lo seria que es y todo lo trágica resulta tragicómica en algunos momentos yo creo discrepo bastante en esas cosas el humor no tiene que ver con la risa el humor para mí tiene que ver y la sátira también con la inteligencia y la inteligencia no tiene por qué reír en todo caso sonreír esa complicidad de la que se ha hablado siempre se basa siempre en la inteligencia no en la reacción fácil del chiste que el chiste a fin de cuentas es en que se basa un chiste en un momento determinado escuchamos una palabra que no esperamos nada más nada más ese es el chiste el mecanismo es muy simple el humor y la sátira es un mecanismo mucho más complejo que va más a la inteligencia que a la reacción emocional del momento yo creo que la buena literatura no importa en qué idioma ha sido escrita bien traducida razonablemente bien traducida se entiende muy bien claro hay diferentes tipos de humor el humor de Gabelé por ejemplo que es como el de Aristófanes es un poco escatológico con lo cual es universal caca culo pis perfecto pero ahí detrás algo más por ejemplo Gabelé está en toda la sátira de la abadía de Telem ese mundo perfecto que le imagina claro esa sátira igual no es para el público que reía los chistes de comer de hacer pis de hacer caca y todo eso que aparece en la obra pero claro es lo mismo que Aristófanes el Aristófanes excelente se reía lo mismo el analfabeto que iba a ver al teatro como el filósofo que iba a ver ese teatro lo que pasa el plano era muy diferente una cosa era la risa otra cosa era el humor y ahí me parece que yo creo que se debiera distinguir bien yo tengo esa idea quizá o no he entendido bien los presupuestos o las opiniones o las afirmaciones pero creo que es como si hubiera una especie como de disculpe por la expresión como un error de partida yo distingo entre lo que es el chiste que está muy ligado a un idioma a un juego de palabras pero por ejemplo voy a poner un caso Cervantes que no se ha hablado apenas nada Cervantes tiene un humor delicadísimo finísimo ¿qué pasa con Cervantes? hay muchos juegos de palabras hay muchos juegos de ingenio con el lenguaje eso es intraducible o difícilmente traducible pero el extrañamiento que a fin de cuentas implica al personaje frente a una realidad que no comprende o que interpreta literalmente y tropieza eso es universal y de hecho eso se puede traducir perfectamente bien se ha entendido perfectamente bien por ejemplo en mi opinión muy modesta la mejor versión del Quijote que se ha hecho rusa es una película rusa de los años 50 esta mejor versión la que mejor he interpretado o entendido y sin embargo está en ruso y no aparecen los juegos de palabras porque es intraducible me refiero un poco a eso es decir la idea de que una cosa es el chiste otra cosa es el humor basado en las palabras en los juegos de palabras y otra cosa lo que es el humor que se basa más en la inteligencia en buscar esa complicidad que se ha hablado antes y es decir establecer esa relación es decir ese punto de vista esa perspectiva que hace muy interesante ver que el gran humor y que el sí que el mejor humor o la mejor satira es universal y además intemporal que en la India sí que hay humor ya sea tiras en Japón hay en China por ejemplo la literatura del último premio Nobel Moyán es de un humor fácilmente comprensible y sin embargo habla de un mundo que para mí al menos es un mundo increíble es más alejado para mí que el mundo colombiano de Cartagena de Indias donde la vida y la muerte conviven con una naturalidad pasmosa bueno si me ha agarrado sí no si querías hacer algún no me parece muy bien me parece muy bien la distinción entre chiste y humor me parece muy necesaria me parece muy bien no la hemos hecho porque no no era el tema no hablábamos de chiste hoy pero pero me parece muy bien hacerla sí sí muy pertinente en cualquier caso en todos los 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 géneros podríamos decir en el que hay una forma de lo doble como puede ser el de la sátira la ironía o en general todos los géneros en los que hay una presentación realista literal finalmente siempre son géneros de múltiples capas pero yo creo que necesitan conectar tienen distintos conectores yo por ejemplo ya que ha mencionado usted el chiste yo no llamaría para mí el chiste es un conector y el chiste en fin claro cada cual tiene su definición del chiste pero yo diría que el chiste es esa conexión inmediata que va a producir una reacción comprensible a un nivel a un primer nivel es como un primer enchufe que conecta a una realidad más amplia hay muchísimas obras satíricas que están estructuradas en esos momentos estelares que en un momento de una manera un poco amplia podríamos llamar chistes yo no creo que yo creo que que hay que distinguirlos pero a veces hay que distinguirlos en el seno de las mismas obras creo que obras satíricas lo mismo que mencionaba antes Ángel la metamorfosis no tienen una misma comicidad en su desarrollo tienen momentos distintos relieves distintos de comicidad y hay algunas situaciones en su representación que corresponderían perfectamente al escenario de esas comicidades exageradas o inmediatas del chiste lo mismo en la literatura del absurdo entonces yo creo que el humor no se suele presentar nunca en un plano uniforme en el interior de la misma obra hay situaciones cervantinas que son de una comicidad gruesa y otras en cambio que son de una comicidad sutil o sea que yo diría que el chiste no se distingue del humor el chiste es uno de los procedimientos del humor que incluye otros procedimientos algunos más sofisticados extremadamente más sofisticados pero a veces el chiste es la la podríamos decir la puerta de apertura y el primer contacto lo que hablábamos de la sátira y el humor a veces el humor ese humor de trazo más grueso es la puerta de entrada de un contacto que evidentemente luego los distintos lectores van a hacer en distintas capas pero en el fondo la literatura siempre es así el primer nivel es uno y luego los lectores van leyendo en el interior de las obras las distintas capas en cualquier caso como efectivamente los géneros de la inteligencia requieren que sigamos pensando en ello o sea que probablemente les vamos a a invitar a otras a otros encuentros gracias gracias a todos ustedes aplausos 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 aplausos